Gracias. 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 dirían casi todos los derechos. Si me pongo a pensar uno atrás del otro, el otro, el otro, y bueno, son casi todos los derechos. Ahora, para ser corto, porque no me puedo extender demasiado, originariamente me habían dicho que no podía extenderme más de las 7, de las 19, perdón, así que no sé si se mantiene más o menos la misma pauta horaria. Si es eso, bueno, tengo que abreviar muchísimo. La Organización Internacional del Trabajo se ha ocupado de los niños desde el principio. Desde el momento de su creación, los primeros convenios, algunos sobre mujeres, unos sobre jornada, pero unos cuantos sobre edad mínima para empezar a trabajar. Y este fue un tema que siempre ocupó la Organización Internacional del Trabajo. Más aún, la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo del año 1998, a la que adhieren todos los países por el solo hecho de ser miembros de la OIT. No importa si son... Es decir, no hay que ratificarla. Con eso basta. Ya está. Por el solo hecho de ser miembros. Y entre los principios, no tengo tiempo ahora de explicarla, pero entre esos principios fundamentales que se comprometen a respetar las tres partes que componen la OIT, trabajadores, empleadores y gobiernos, está el de la abolición efectiva del trabajo infantil. Y además, los dos convenios que dentro de un ratito vamos a ir viendo rápidamente, que se refieren al trabajo infantil, son convenios fundamentales. Y ojo que hay ocho nada más fundamentales, ¿eh? No es que hay cien. No. Ocho. De los ciento noventa, ocho son fundamentales. Y dos son sobre trabajo infantil. Esto nos tendría que hacer abrir un poco los ojos y estar atentos. Y bueno, acá algo está pasando. Ahora bien, empezamos ya con el convenio 138, que es el convenio sobre la edad mínima. Este es un convenio que nuestro país ratificó, los dos convenios fundamentales están ratificados por nuestro país y desde hace tiempo, que nuestro país ratificó en el año 1996. Es un convenio que establece, así se los digo con carácter muy general, la obligación, o sea, compromete a los estados a llevar adelante planes de acción a favor de la erradicación del trabajo infantil. ¿Se hace algo? Algo se hace. En forma pausada, en forma no sostenida, en algunas localidades, sí, de nuestro país y en otras no. No olvidemos que tenemos un sistema federal de gobierno que en algunas cosas podrá resultar maravilloso, pero en esto, cada provincia, cada localidad, cada lugar se las arregla para explotar de una forma distinta a los niños. Hasta a veces, si no hay algún cultivo a mano o algo por el estilo, bueno, viene bien algún otro tipo de trabajo, a los cuales después me voy a referir, que son las peores formas de trabajo infantil. O sea, hay de todo. Programas, les decía, a veces planes se llevan adelante, otras veces no se cumplen los objetivos, y como hay un plan a nivel nacional y hay planes locales, es muy difícil el control del cumplimiento y todo lo demás. Ustedes ya saben cómo funcionan estas cosas. Y hay también comisiones para la erradicación del trabajo infantil. Hay una nacional que es la CONAETI, Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, y comisiones locales, las COPRETI, para la erradicación y para la prevención, o para la erradicación, no importa el nombre, es como que se dedican a eso. Algunas trabajan, otras no. Están ahí, bueno, esperando, a ver, hoy qué hacemos, nos reunimos, no nos reunimos, una mesa intersectorial, hoy se hace, mañana no. Y la CONAETI, al tener un ámbito nacional de integración y geográfico, porque, bueno, precisamente porque es nacional, entonces está más capacitada para la acción, pero, bueno, a medida que yo le vaya contando las cosas que pasan con el trabajo de los niños, nos damos cuenta que demasiado, lamentablemente, no está sucediendo. Y otro aspecto que no puedo dejar de mencionarles, del convenio sobre la edad mínima, es que establece la edad mínima de ingreso al trabajo. Y esa edad mínima, no voy a hacer ningún antecedente de los convenios anteriores, vamos a este concretamente. Esa edad mínima es aquella en la cual el niño alcanza el máximo grado de desarrollo emocional y físico. Y, digamos, esa edad no puede ser inferior a aquella en la cual termina la escolaridad obligatoria, o en todo caso los 15 años. Bueno, nos quedamos con esto, nunca menos de 15, sí. Pero, aquellos países que tienen condiciones económicas o culturales más subdesarrolladas, sin ofender a nadie por utilizar este término, que no es el que usa el convenio, pero es esto, significa esto, pueden, o sea, un nivel de desarrollo inferior, ¿no? Pueden adoptar inicialmente una edad mínima de 14 años. Como nosotros al momento de ratificar el convenio teníamos esa edad mínima de 14, y seguimos con eso. Ahí está. Bueno, entonces nos acogimos a esa excepción, inicialmente, y los gobiernos siguieron con eso. Yo cuando digo nosotros me refiero a Argentina, ¿eh? No nosotros, yo, no tengo nada que ver en eso. Y llegó un momento, bueno, por supuesto, la edad mínima había que elevarla, porque habíamos asumido un compromiso internacional e interno también, ¿eh? Porque el otro también, hay que tenerlo en cuenta. Y había que hacerlo. Hubo proyectos legislativos con esa intención de elevar la edad mínima, pero no se salían. En determinado momento, el IPEC, que es el programa de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil, digamos, empezó a convocar, digamos, personas de distintos ámbitos para que realizaran un estudio en cada país, en cada país, en cada país del Mercosur y algún país más de la región, para que realizaran un estudio acerca de que era conveniente, si teníamos las normas ajustadas a este convenio 138, y si no, que era lo recomendable hacer. En cuanto a Argentina, bueno, fui yo, tuve el honor de ser yo la que realizó ese informe. ¿Y pero por qué les cuento esto? Porque ese informe se tuvo en cuenta, lo tuvo en cuenta como documento de trabajo, la comisión que reunieron autoridades públicas, o sea, yo no trabajaba ni trabajo para ninguno de los tres poderes del Estado. Yo estaba de afuera ahí, ¿no es cierto? Y entonces se formó una comisión, a la que fueron invitados, por supuesto, estaba la CONAETI, el Ministerio de Trabajo, representantes del Ministerio de Justicia, de la Cancillería, del Poder Judicial de la Nación. Había una representación múltiple rica, todas con la misma intención de ayudar, de colaborar, de esto tiene que salir, esto lo tenemos que hacer, esto hay que lograrlo. Y lógicamente, cuando uno está en eso, trata de no solo elevar la edad mínima, bueno, un poquito más. Y mi documento tenía mucho más que se podía hacer, no solo elevar la edad mínima, que por supuesto era la premisa fundamental para la cual habíamos sido convocados. Y de esa manera se trató de ir subiendo la apuesta, pensando que nada iba a pasar, que esto no sale, y hasta determinado momento pudimos llegar, trabajar, no sé si alguien conoce, porque quiero mencionarla, no voy a mencionar a cada persona que integró la comisión, pero sí a la doctora Yanela, que era una jueza del trabajo, que falleció poco tiempo después, pero que puso todo ahí también, en esa comisión. Entonces, no quiero dejarla así, como no está, no quiero dejarla de lado. Y se llegó en determinado momento, hasta que pudimos, ¿no? Se incluyó lo que se pudo. Y en determinado momento hubo que elevarlo al Congreso de la Nación, y ese anteproyecto que pensábamos que iba a quedar en nada, se convirtió en la Ley 26.390, que es la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, y que modificó a la Ley de Contrato de Trabajo y a una serie de estatutos especiales vigentes en ese momento. La ley es, bueno, ahora ya tiene sus años, ¿no? Y fue muy reconocida y fue vista con satisfacción por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Y es difícil que vean muchas cosas con satisfacción, porque en realidad lo que venían haciendo era observando a nuestro país por el incumplimiento de la elevación de la edad mínima, habíamos contraído el compromiso, y con observaciones por supuesto muy diplomáticas, como las hace, nada agresivo, nada imperativo, no. Pero recordando que esa obligación que la habíamos asumido internacionalmente debíamos cumplirla. Y acá estuvo, acá estuvo hecho, y un poco, diríamos, con creces, hasta el 25 de mayo del 2008, la edad mínima fue de 15 años, esa fecha la pusieron los legisladores, y a partir de allí, la fecha era lo que había que arreglar. Bueno, se tomó ese día porque en aquel momento aparentemente era lo que convenía, lo más indicado. Entonces, a partir de ahí, pasó ese periodo de transición y pasó a 16 años. Con lo cual, a partir del año 2010, la edad mínima para empezar a trabajar en nuestro país, en cualquier actividad, sea o no remunerada, exista o no relación de empleo contractual, sea o no una técnica de supervivencia, es esa, 16 años. Esta es la edad mínima general, que es, digamos, prevista por la ley argentina, y captada, la ley 26.390, como les dije anteriormente, modificó en este mismo sentido a la ley de contrato de trabajo, al estatuto agrario vigente en aquel momento, al régimen de servicio doméstico vigente en aquel momento, que hoy tenemos todas leyes nuevas en estos dos últimos temas. La ley de contrato de trabajo sigue siendo la misma. Pero igual, esos estatutos nuevos recogieron aquellas mismas modificaciones que habíamos instalado en la ley 26.390. Se mantuvo. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué? A ver, sí, no. No hablamos, simplemente les digo, no hablamos de menores. Hoy en día hablamos de niños y adolescentes. Y en la medida de lo posible, en el contexto de la ley de contrato de trabajo, en la medida de lo posible, tratamos de adaptar la terminología antigua de la ley a la terminología moderna en la materia. Y esto no es un capricho. Es decir, modificamos hasta el nombre del título octavo de la ley de contrato de trabajo, que ahora es de la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Es decir, lleva el mismo nombre que la ley. Son igualitos. Y esto es muy importante porque, aunque no tengo tiempo de explicarles, responde a la doctrina de la protección integral. Una doctrina que seguramente todos ustedes conocen, y más los que están interesados en estos temas que afectan a la niñez, que es plasmada en el convenio sobre los derechos del niño, sobre la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Ahí está plasmada esta doctrina. Lo importante es el niño, y niño para esa convención es la persona hasta los 18 años. Por eso ahora voy a hacer la aclaración de esa convención, el derecho laboral y el derecho civil, para que no incurramos en confusiones. Para esa convención, les decía que es la que instaura la doctrina de protección integral, desechando la doctrina de la situación irregular, esa que el niño es un objeto de protección del Estado, o, bueno, de intervención, diría yo más que de protección, de intervención del Estado. Esto es otra cosa. Esto es respetar al sujeto niño y reconocerle todos los derechos. Ahora bien, esta convención, al igual que el convenio 182 de la OIT, al cual me voy a referir dentro de unos minutos, establece, es decir, consideran, la convención, como ya les dije, considera niño a la persona hasta los 18 años. Cuando digo niño, utilizo el masculino genérico, pero por supuesto, sin lugar a dudas, cada vez que menciono niño, estoy hablando de niños y de niñas. No hago ningún tipo de discriminación por razones de sexo, de género. Todos son afectados con esto. Todos. Entonces, les decía que esa convención considera niño a las personas hasta los 18, y el convenio 182 llama infantil al trabajo realizado en las peores formas. O sea, a todo eso que incondicionalmente es malo, lo denomina infantil. Y esto se los digo por qué. Porque, por ejemplo, en nuestro derecho, la persona es niño, y lo habrán advertido a raíz de la edad mínima que recién les comenté, la persona es niño hasta los 16 años. Y, a partir de allí, se convierte para el derecho laboral en adolescente. 16, 17, adolescente, y 18 ya trabajador adulto. En cambio, en el derecho civil, para que no nos confundamos, es distinto. En el derecho civil, la persona es niño hasta los 13, y de los 13 en adelante es adolescente. Como esta ley, 26.390, estaba antes del Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial, en algunos artículos que no vamos a exponer ahora, remitió a las normas laborales. Sin perjuicio de que metió algunas patas ahí, pero bueno. Al remitir a las normas laborales, la situación quedó salvada. Y estamos con este esquema, trazado por la ley 26.390, que, como es claro, se entiende, nadie lo discute, y ya se sabe cuando el derecho civil habla de esto, de qué está hablando, y antes hubiera sido muy difícil de congeniarlo al derecho civil, si hubiera sido en otra etapa en la que no teníamos normas, así, con edades mínimas, por lo menos de esta manera, porque no es que no las hubiera. Ahora bien, como yo les adelanté, díganme si voy muy rápido, por favor. ¿Vamos bien? Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos bien? Bueno, muchas gracias. Entonces, más o menos lo que les quería decir ahora es que, pasa que se me encontró en una situación, la edad mínima establecida, voy a esto, la edad mínima establecida en 16 años, ustedes dirán, y bueno, no respeta la escolaridad obligatoria, además de que en ese momento, en aquella reunión, en aquella comisión, el Ministerio de Educación no estuvo presente, no se podía extender, digamos, la prohibición de trabajar hasta los 18 años, que es cuando finaliza, de acuerdo a nuestra Ley Federal de Educación, la escolaridad obligatoria. 17, 18, según cuando la termine cada uno, pero pongamos un término medio los 18 añitos. Esto era imposible. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se estaba vulnerando un derecho que está reconocido por la Ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es el derecho a trabajar. A los adolescentes les reconoce el derecho a estudiar y también a trabajar. Ahora, ¿esto qué significa? Que bueno, como estos tienen que trabajar, entonces no nos ocupamos, lo dejamos ahí. No, esto significa que hay que instalar más escuelas, escuelas con comedor van a comer, sí, y si van a comer, ¿qué problema hay? Van a comer y también aprenden. Escuelas abiertas los fines de semana, sí, porque los que trabajan necesitan ir al colegio a veces los fines de semana. Escuelas que atiendan, escuelas rurales que atiendan los calendarios académicos de ese tipo de trabajo, que es distinto porque van detrás de las cosechas y de las siembras. O sea, más escuelas, más funcionamiento y más atención a los niños y adolescentes que trabajan. Y digo niños también porque en algunos casos pueden trabajar. Ahora vamos a ir a esa parte. Pero esto lo señalo un poquito, tal vez más específicamente, justamente hoy, que se habla tanto del derecho a la educación de los niños, desde ya que no voy a hablar de eso ahora, por supuesto, tanto, tanto, por todos los lados. El derecho a la educación es fundamental. Nosotros antes, creo, y cuando digo nosotros me refiero a todos los que estamos acá, nunca se nos hubiera ocurrido pensar que no lo tenían. El asunto es que por ahí no se ocurría pensar que estos niños a los que yo me estoy refiriendo, estos niños vulnerados también lo tienen. Y de ellos nadie se ocupa. Estos son los niños que se quedan dormidos en el colegio. A veces la maestra lo advierte y dice, bueno, en realidad es porque estuvo trabajando. Los niños que se ausentan con frecuencia. Los niños que terminan abandonando la escuela. Muchos de esos que abandonan es por esto. Porque trabajan. ¿Sí? Entonces creo que a veces hay que tener un poquito en cuenta todo. Claro que es importante la educación para todos los niños. Para los nuestros, para los de ustedes, para nuestro vecino, para nuestro pariente, y para estos también. Porque también forman parte de la misma comunidad, no están afuera. Yo no hablo así de incluidos o excluidos, que es también una terminología que se utiliza bastante. Están todos adentro, están en el mismo lugar. O sea, si queremos verlos, los vemos. Lo que pasa es que es cierto que hay formas poco visibles, a las que voy a referir, si tengo tiempo, dentro de un ratito. Pero aún las poco visibles, las invisibles no. Pero las poco visibles, si queremos, las vemos. Si solo se trata de prestar un poquito más de atención. Y ahí están. A ver, yo les dije que estaban prohibidas todas las formas de trabajo por la ley 26.390, y esto ha sido recogido por la ley de contrato de trabajo, por debajo de los 16, por supuesto. Y además, este primer párrafo del artículo segundo de la ley 26.390, vino acompañado de un segundo párrafo, que es el que establece la obligación de inspeccionar para que esa prohibición se cumpla. Bueno, uno diría, si hay que decirle a la inspección del trabajo que tiene que inspeccionar, porque para verificar que una prohibición se está cumpliendo, todas las leyes casi tendrían que tener algún articulito que dijera, bueno, miren que esto está hecho a propósito, para enfatizar que hay que vigilar, que hay que inspeccionar prioritariamente, porque es algo que no se hace demasiado, el trabajo infantil. Infantil y adolescente, porque el adolescente se presta en condiciones de irregularidad. A ver, vamos a dejar un poquito esto. Tenemos normas de fiscalización en nuestro país, tenemos. En el año 2019, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, dos normas, una para la inspección del trabajo infantil, otra adolescente, hay que aplicarlas. Estamos siempre en lo mismo, ¿no?, en nuestro país. La necesidad de que las normas se apliquen, es decir, se cumplan. Ustedes tómenlo de la manera que quieran. Cuando hablo de aplicar es cumplirlas, es lisa y llanamente cumplirlas. Ahora bien, esta regla general de prohibición por debajo de los 16 años reconoce dos excepciones puntuales. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió, porque decimos, qué bueno que haya excepciones. No, todo lo contrario. Las excepciones son las grietas por donde se cuela la violación a las reglas, ¿no es cierto? Sin embargo, estas dos excepciones están en el convenio 138 del OIT. Pero bueno, están con cuidado, con permisos, como se deben hacer las cosas, bien. Esto hubo que conservarlo, porque no podemos decir, bueno, cumplo un poquito el convenio, esto que no me gusta, que me gusta menos, no, lo otro lo adapto, lo otro no lo recojo, no. No, si somos serios, hacemos todo y tratamos de hacerlo bien o lo mejor posible, por lo menos. Las dos excepciones son el trabajo artístico o las tareas artísticas, y las tareas livianas o el trabajo familiar. Las dos cosas son delicadas, aclaro, ¿no? Cuando hablamos de artístico, estamos hablando de artístico, y discúlpenme que lo diga así, y lo repita con los mismos términos, y creo que todos me entienden por qué, ¿no? Se trata de arte, se trata de esto del beneficio de las artes, de las letras, de esto se trata, cuando uno está autorizando un trabajo artístico a un niño, ¿sí? Que no está mal si se cumplen las pautas y si se cumple todo. Ahora, también, cuando se habla de artístico, es algo que no necesito darles ejemplos para que ustedes vean muchas veces de qué se trata. El trabajo infantil artístico debe estar autorizado, y hay algunas jurisdicciones locales, eso de que es el Ministerio de Trabajo Nacional, eso es antiguo, ya no existe más. Ustedes saben, creo que por lo menos la mayoría son abogados y están especializados en materia laboral, ustedes saben que la inspección del trabajo corresponde a cada una de las administraciones laborales locales. Entonces, esas son las que deben inspeccionar. Deben dictar las normas, y al mismo tiempo deben después inspeccionar, otorgar los permisos y todo lo demás. La primera que lo hizo fue la ciudad de Buenos Aires, después lo hizo la provincia de Buenos Aires, y después lo empezaron a reglamentar algunas provincias, Santa Fe, Córdoba, Córdoba lo hizo con mucha precisión en ese momento, no les puedo contar todo, pero recuerdo que hubo algo que yo estaba muy interesada en que se consignara, y se consignó, y ahora, y después cambió esa resolución, yo ya ahí no había asesorado, y dije, uy, a ver si notan más eso, y sí, eso está, y fue tomado además por la resolución de la provincia de Buenos Aires. Y les cuento esto nada más de qué se trata, porque a mí me parece muy importante, quizás ustedes dicen, no, eso para qué, a mí me parece muy importante, y es que junto a cada aparición pública del niño, tienen que estar los datos de la medida que lo autoriza. Y de esa manera, si no quieren poner el nombre del niño, no hay ningún problema, a pesar que está mostrando la cara y lo que hace, los datos de la medida que lo autoriza. Una publicidad gráfica, un film cinematográfico, una publicidad audiovisual, lo que fuera. De esa manera, cada uno de nosotros podemos comprobar, enterarnos, saber si fue autorizado, y también las autoridades pueden estar atentas a si se otorgó nuestra autorización. Bueno, en realidad no me voy a extender más con el trabajo artístico, en el trabajo artístico infantil, pasa de todo, pero no hay una ley, no hay una ley nacional que es lo que necesitamos. En aquel momento, cuando se formuló la ley 26.390, lo que estaba previsto era que después apareciera una ley sobre trabajo infantil artístico, es un trabajo especial, no llegó nunca, y en algún momento apareció la ley de medios, que no la puedo referir ahora, después la ley del artista, y bueno, el tema del trabajo infantil en los medios, no. Se evitó siempre, no, esto no, escasamente hay una mención, pero no una regulación, nada. A ver, vamos a decir ahora un poquito, porque no quiero que me quede afuera las peores formas, si ustedes me permiten. Una aclaración, el trabajo deportivo no es trabajo artístico, el trabajo deportivo, el fútbol, vieron que todos los niños quieren ser futbolistas, en realidad todos los padres quieren que los niños sean futbolistas, más aún, quieren que jueguen en primera en Europa, porque esta es un poco la cuestión. Entonces, el niño es afiliado a una asociación deportiva, un club de fútbol, y ese es el contrato de afiliación, y a partir de ahí empiezan los derechos, con la AFA, nacen los derechos federativos, y ojo, que el niño, o el futbolista, Messi, cualquiera, no se compra, no se vende, no se presta, son los derechos federativos sobre ese futbolista. Porque con los niños es muy frecuente utilizar terminología equivocada, de para cómo estamos comprando y vendiendo personas. Es una barbaridad. Hasta lo que se dice es una barbaridad, ni hablemos de lo que se hace. A ver, les voy a mencionar entonces la otra forma de... Sí, ya les menciono la otra forma de excepción, a la edad mínima de 16 años, que son los trabajos ligeros. Que en nuestra ley se llaman trabajos de familia, en empresas familiares. Y mantuvimos esa denominación porque era la que estaba en la antigua ley de contrato, en el texto anterior, perdón, de la ley de contrato de trabajo, porque la ley sigue siendo la misma, pero con, por supuesto, con cambios, adaptando el texto al convenio 138 del OIT. Y esto significa que las personas entre 14 y 16 años, o sea, los de 14 y 15, pueden trabajar en empresas que sean del padre, la madre o el tutor, también en establecimientos agropecuarios con esas mismas características. Las características son exactamente las mismas que les voy a decir ahora. En la ley 26.727 y acá, en la ley de contrato de trabajo. No más de tres horas por día ni de 15 por semana asistiendo a clase. Y no en tareas penosas, peligrosas ni insalubres. Sobre este tema, sobre las peligrosas, por lo menos, porque sobre todas no voy a poder hablar, voy a ir dentro de un ratito. Esto es así nomás, bueno, sí, que trabaje, total, empresas de familia. No, de ninguna manera. Es necesaria una autorización de la autoridad administrativa laboral de la jurisdicción de que se trate. Para lo cual tendrá que inspeccionar, para ver si efectivamente del padre, de la madre, de quién es, si es de un tercero, del primo, del tío, del abuelo, del vecino, que está explotando ese niño. O si en vez de cosechar tomates para comer al mediodía con los padres, ese niño está trabajando para una tabacalera y juntando hojas de tabaco a los cuatro años. Es decir, esto, otra vez, lo mismo, requiere inspección. Y la autorización no puede ser otorgada, esto lo dice la ley, la ley, la de contrato de trabajo y la de régimen agrario, no puede ser otorgada si el niño, digamos, si la empresa esa, la empresita familiar, el establecimiento agropecuario familiar, están funcionando dentro del esquema de la descentralización productiva. Es decir, si son contratistas o subcontratistas de alguien, porque al final el niño termina trabajando para un tercero que no es ni el padre, ni la madre, ni el tutor. A ver, si ustedes me permiten, pasaríamos ahora al otro convenio de... Ah, no, antes les tengo que decir una sanción penal que introdujo el código y que uno diría maravilloso si no vieran qué consiste la norma, ¿no? O sea, esto, les digo sinceramente, a mí me costó muchísimo poder entender por qué esta norma era adoptada en estos términos. Y creo que costó mucho ahí en el Congreso la aceptación de esta norma. No digo a todos porque por algo salió, por algo es ley. Se introdujo el artículo 148 bis en el Código Penal que castiga el aprovechamiento económico del niño en el trabajo infantil con la pena de prisión de uno a cuatro años, salvo que el delito que se cometa merezca penas menores, o sea, tenga un castigo mayor. Pero hay dos excepciones. Una en razón de la materia, cuando se trata de tareas que tuvieran fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente. La ley dice algo que ni siquiera se entiende. Esta no es una forma de trabajo permitida, no es una excepción a la edad mínima de 16, no se trata de las pasantías laborales, de ninguna manera, no se trata tampoco de los contratos de trabajo de aprendizaje, nada de esto. Esto es permitido. Una excepción peligrosa. O sea, es permitido. Quiero decir, esto no se penaliza. Y tampoco se penalizan el padre, la madre, el tutor o el guardador del niño o la niña que incurriera en esa conducta, en la conducta penalizada por la misma norma. Esto es más peligroso todavía. No porque haya que perseguir al padre, la madre, porque sí, efectivamente, muchas veces lo hacen para poder subsistir. Sí, pero no es esta la manera. Y además, o sea, no es el legislador, a mi criterio, ¿no? A mi modesto entender. No es el legislador el que tiene que, de entrada, decir quién es penalizado y quién no. Es el juez penal que para eso está capacitado, para eso es competente, sabe observar las cosas, va a saber advertir si efectivamente en esta familia lo que está pasando es esto o esto otro. Y no el legislador que le tenga que decir la entrada, bueno, de entrada, a ninguno de estos los pueden condenar, ¿eh? A ninguno. A ninguno. Nunca. No estamos hablando de otros delitos, ¿no? Estamos hablando del aprovechamiento económico para el trabajo infantil. Es extraño porque en general cuando los padres, así, los que tienen un vínculo estrecho con la persona menor son los que cometen delito contra ellos, la pena se agrava. Bueno, acá no hay pena. Esto, y no les puedo dar ni ejemplos ni nada de todo esto por razones de tiempo porque ya quiero ir redondeando, ¿no? Basamos entonces al convenio siento hay sentencias, ¿eh? Algunas sentencias penales mínimas. Era sabido que no se iba a poder aplicar ese. ¿A quién encuentran? Perdón que vuelva sobre esto. Porque, lógico, la idea era encontrar al empresario que estuviera aprovechándose económicamente del niño. Bueno, pero esto no es lo que más ocurre. Las grandes empresas no se dedican a explotar niños. Y cuando contratan adolescentes generalmente, no digo que siempre, generalmente lo hacen en forma regular. Aunque puede suceder otra cosa en la cadena de valor de las empresas, distribuidores, contratistas, esto es distinto. ¿Podría ocurrir? Sí, puede ocurrir. En realidad, todo puede ocurrir. Lo sabemos, ¿no? Todos somos grandes y sabemos que todo puede suceder. Pero, en general, no se dedican a eso, a explotar niños ni a explotar adolescentes. Entonces, las personas que son muchas veces las vinculadas al niño y muchas veces las explotan. Es más, hasta hay niños que son entregados para determinado tipo de actividades sexuales, para eso, preparados incluso, ¿no? Por los adultos de la familia. A ver, hay formas de trabajo infantil muy visibles, ustedes las ven en la calle, sin lugar a dudas todos han visto el niño que hace malabares ahí delante de los semáforos, hace cualquier cosa para que le den una moneda, o directamente los que piden limosna, que en épocas normales, diríamos, ¿no? Son traídos desde el cono urbano bonaerense en camionetas y depositados en distintas esquinas de nuestra ciudad, para los que viven en la ciudad, y bueno, los que están en provincia, que supongo que ustedes son la mayoría, lo verán de otra manera, o, no, no es que lo verán de otra manera, verán otras cosas, verán otras cosas. El que limpia los vidrios, el que abre las puertas de los autos, que a veces impresiona el tamaño, atrás de la puerta no se ve el que estaba abriendo la puerta, es algo increíble. O entran en una cofitería y venden una flor, los pañuelitos esos famosos descartables, ahora ya no se usa tanto lo de las estampitas, de acuerdo a las modas se vende lo que se vende. Bueno, esto es lo visible. El que no quiere ver, el que no lo ve es porque no quiere verlo, porque además, si se mira un poquito más para allá, se encuentra el adulto responsable. Esos niños le llevan a ese adulto que generalmente es un familiar, eso que recibió de otro adulto que pasaba por la calle y es extraño a la familia. A ver, también me parece que es importante decir que hay formas poco visibles por ahí en el campo, pero no solo en el campo, porque no solo se explota en el campo, también se explota en fábricas, en la urbe, en fábricas clandestinas, en el campo y en las ciudades. Hay niños en los basurales que además de comer de la basura rescatan elementos para vender, elementos reciclables, hasta uno una vez en Jujuy lo pisó un camión recolector de basura porque estaba ahí, bueno, en el mato de basura tratando de agarrar algo para qué, para después poder subsistir. Y estas son cosas que ocurren. Hay trabajo invisible, sin lugar a dudas, hay trabajo invisible de todo tipo. El trabajo doméstico, se los menciono así como un ejemplo invisible, es muy complejo. Ustedes saben que lo de adentro de las casas es relaciones familiares, se cierra la puerta y ahí están. El problema es que incluso, ahí ya hay un tema, muy delicado, pero el problema es que incluso a veces esa puerta que se cerró es de una casa, de un tercero. El niño está trabajando ahí y presta todos los servicios, limpieza, planchado, corta el césped, servicios sexuales, total todo es igual y todo viene bien. Si se necesitan todos los servicios. En las propias casas también, ojo, también. El convenio 182 tenía que aparecer, es sobre las peores formas de trabajo infantil. Este convenio tiene una historia muy interesante cómo llegó a la conferencia, cómo llegó a adoptarlo a la Conferencia Internacional del Trabajo, este convenio. Lo importante es que llegó. Las peores formas de trabajo infantil. ¿Por qué peores? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de peores? Ah, pero entonces hay algunas que son mejores y encima se puede llegar a pensar que algunas son buenas. ¿No? El trabajo infantil prohibido, todo es malo. No hay mejores formas. Lo que pasa, que no es lo mismo. La niña que prepara pastelitos durante la noche para salir a venderlo a su mamá a la mañana, por ejemplo, que la niña que durante la noche se explotaba en un club nocturno. Cualquiera se da cuenta que algo es peor que lo otro. Bueno, ese es solo un pequeño ejemplo, nada más que como para que se entienda de entrada que estamos hablando cuando hablamos de peores formas de trabajo infantil. Y la Ute lo dice claramente, son formas que son incondicionalmente malas. ¿No? ¿Por qué? Porque dañan los derechos humanos más fundamentales del niño. No se salva nada y con estas peores formas que ahora les voy a decir cuáles son. ¿Qué rescatamos? Bueno, no, esto puede ser que se haya hecho para beneficiarlo. No existe la más mínima posibilidad. Son incondicionalmente malas. ¿Sí? Y además el convenio exige a los países que lo ratifican adoptar medidas eficaces y urgentes. Claro, el convenio parece que no habla nada más que de normas porque normas sí se sancionan. Acá, por ejemplo, si es sancionadora, les menciono así muy al paso algunas normas, pero también habla de conductas, ¿no? Normas, volvemos siempre a lo mismo, y comportamientos. ¿Para qué están las normas? Sí, están para que los jueces las apliquen, pero están también para que las personas las cumplen y no las violen permanentemente como total, ¿para qué? Y bueno, en esta situación estamos permanentemente con el tema del trabajo infantil. ¿Cuáles son las peores formas de acuerdo al convenio? Insisto, tal como les dije al comienzo de esta clase, se consideran abarcados o incluidos o comprendidos en el ámbito de aplicación de este convenio las personas hasta los 18 años. En primer lugar, está en el artículo tercero del convenio y en el primer inciso, en el inciso A, refiere a comportamientos delictivos que tienen que ver con la privación de la libertad. Trata, esclavitud, servidumbre, servidumbre por deudas, todo esto. Hay también un segundo, y menciona el convenio, cuáles son esas peores formas del artículo tercero inciso A. En el inciso B, refiere ciertas actividades o modalidades delictivas que tienen que ver con la explotación sexual, el comercio sexual. Y ahí aparece la prostitución, la pornografía infantil. Luego, en el inciso C, cualquier actividad ilícita, fundamentalmente la vinculada al tráfico o a producción o al tráfico de drogas. Hasta acá nos quedamos por un momento con estos tres primeros incisos. de los cuales únicamente les voy a decir que tenemos normas. Están, además, en general, las normas del Código Penal, las normas de la ley de trata, esto de acoger un niño, ofrecerlo, o una persona, en el caso de los niños con fines de explotación, ¿para qué? Para el trabajo forzoso, para someterlo a ciervo, para explotarlo sexualmente, para la pornografía infantil. Eso está sancionado. Es más, está sancionada la pornografía infantil que se lleva a cabo a través de internet, que antes no la teníamos. Y hasta la tenencia, no solo, o sea, no solo la distribución, la comercialización, sino hasta la propia tenencia. Esto lo tenemos. Igual se hace, ¿no? Y eso sería en cuanto al segundo inciso. No tengo tiempo de mencionar ejemplos, pero ustedes conocen el caso, por ejemplo, de ese profesional de la psicología que se dedicaba a eso, a la pedofilia, llamada pedofilia, pero es esto, ¿no? La pornografía infantil. Y otro médico, un médico de un hospital público muy importante en materia de niños. Entonces, esto existe, si existe en esos niveles, ¿cómo no va a existir con el que está ahí al lado, que por ahí no hace nada, o necesita comerse con algunos, a través de algunos pesos, hay gente que hasta vende a la sobrina para eso, de 10 años, para que sea utilizada en eso. En el tercer, en el inciso C, se ocupa, el inciso C se ocupa de cualquier actividad ilícita. Puede ser, por ejemplo, una niña que atiende alguna oficina, entre comillas, que se dedique a falsearle datos a la gente, entonces hay alguien que recibe, bueno, no es esa niña. Total, no sabe ni lo que está haciendo. Y la droga, el tema de la droga, los soldaditos de la droga que tenemos en nuestro país, no solo en Rosario, no nos quedemos con esa idea, en muchas provincias argentinas y en la provincia de Buenos Aires, hay soldaditos de la droga, hay muchos niños que son utilizados y esos niños, si uno se pone a estudiar los casos, a veces son espeluznantes, lo que se hace con esos niños son espeluznantes. Y en ocasiones, bueno, la propia familia necesita, se dedica al narco de menudeo y necesita a alguien que esté en la puerta para avisar si viene la policía. Y bueno, a veces ese alguien que está en la puerta para avisar si viene la policía o un tercero, un extraño, y bueno, es un niño. Los búnkeres, ustedes los conocen, son esas construcciones pequeñas, de ladrillo, que tienen un orificio por el cual entra la plata, sale la droga, y así es un ida y vuelta. Eso también se está utilizando en nuestro país. Todo esto, y tenemos también una ley, sí, 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 tenemos la ley 23, 737, en materia de estupefacientes. Y tenemos niños explotados en todos estos tipos de actividades. Tenemos un niño muerto hace tiempo, esto hace mucho tiempo, en el 2008, por ahí, 2008, 2010, de cáncer en su cabecita porque utilizaba agroquímicos tóxicos, entonces siempre eso está por comprobarse. Era por eso, bueno, tenía seis añitos cuando murió, porque trabajaba desde los cuatro, y murió de cáncer al cerebro y manejaba agrotóxicos, ¿no? Que provocaban esa enfermedad. A ver, hay un tercer inciso que yo les dije que lo separaba un poquito y ahora ya voy a ir terminando por razones de horario. Ese tercer inciso se refiere a un tipo de tareas que en sí mismas o por las condiciones en que se presten puedan afectar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños hasta los 18 años. La UTELAS denomina tareas peligrosas. En nuestro país costó tanto, tantísimo que apareciera un decreto que, ¿por qué? Ah, porque las otras tareas ustedes habrán advertido que la UT dice es esto, es la trata, la salvidumbre, es la prostitución, es el tráfico de drogas, pero acá dice aquellas tareas que, lo que acabo de decirles, y cada país tiene que hacer el listado de esas tareas. ¿De acuerdo a qué? Y bueno, a todos, a sus condiciones físicas, geográficas, a su clima, a todo. Este país tiene tales trabajos peligrosos para una persona menor de 18 años. Lo que costó que aparezca ese decreto, el tiempo que hace desde que estuvo preparado el proyecto y dio vueltas por todos los lados que tenía que dar, tenía que dar vueltas, pero llegó un momento que ya estaba, ya estaba, bueno, ya les digo, cuando yo preparé mi informe en el año 2005, ya había un proyecto de decreto. Y bueno, apareció el decreto 1117 del año 2016, el cual dice cuáles son los trabajos peligrosos. Y puede ser modificado porque estos trabajos peligrosos, o sea, probablemente en su momento no se haya hecho por no dejar afuera ciertos trabajos. Y esto es así. Da miedo poner, bueno, y esto, si me olvido de algo, si esto no pongo que es peligroso y resulta que es muy peligroso para los niños. Entonces cuesta, cuesta tomar la iniciativa y decir, bueno, es esto, sin perjuicio de que pasa por la superintendencia de riesgos de trabajo y todo lo demás, por las organizaciones sindicales, de empleadores, pero no es fácil tomar una decisión cuando uno tiene un niño acá adelante de uno. Finalmente llegó y como se puede cambiar, se pueden agregar tareas o se pueden, bueno, modificar, es decir, hacer una revisión. Es más, es necesario hacer una revisión. Esto, esto me parece que es fundamental. A ver, ya ahora sí tengo que ir terminando. En cuanto a los adolescentes, lo único que les puedo reiterar es que pueden trabajar a partir de los 16 años, 16 y 17, necesitan autorización de sus padres responsables o tutores. Esta autorización en principio debe ser expresa, aunque podría ser tácita en los términos del Código Civil y Comercial, pero si vive independientemente de los padres, tutores, etcétera, no necesita autorización. Vive solo, tiene que mantenerse, entonces no tiene que ir a pedir autorización para trabajar para poder subsistir. El trabajo adolescente está regulado a partir del artículo 187 y siguientes de la ley de contrato de trabajo. Ahora bien, hay una serie de fallos en materia de, una serie, algunos fallos que han hecho lugar al reconocimiento, a la aplicación de ese artículo 148 bis, poquitos, pero hay algunos, y algunos, ya de los tribunales federales, de provincia, que reconocieron la existencia de servidumbre, reducción a la servidumbre en prestaciones de trabajo muy bravas, de explotación permanente, sin dejarlos respirar, pobrecitos. Esto se ha reconocido. Hay fallos de ladrilleras, hay fallos de campo, hay fallos de chacinados, y finalmente, para decirles dos palabras al final, quiero, quiero comentarles que este, el 2021, de acuerdo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, es el año internacional de la erradicación del trabajo infantil. Esto fue declarado en el 2019, por supuesto, antes de la pandemia. La pandemia cambió todo, pero si cambió todo, y si tenemos una pandemia no solo sanitaria, sino también económica, educativa, que todo esto se reconoce, ¿no? También tenemos una pandemia de trabajo infantil, y lo avisaron a su tiempo, tanto la OIT como el UNICEF, que es muy difícil hacer, y si es muy difícil, pero es más, es peor todavía no hacer nada, no hacer nada. Hay un, este, algo que ustedes ya conocen, estos, los objetivos, ¿no es cierto?, de desarrollo sostenible, del milenio, de las Naciones Unidas, de la ONU, el punto 8.7, la meta, mejor dicho, 8.7, establece que de inmediato, en el 2015, fue asumido esto, en el 2015, de inmediato, había que terminar con las formas de trata, lo que serían, se lo digo en forma resumida, las peores, y hasta el 2025, con todas las formas de trabajo infantil. Yo lo interpreto así, otras personas lo interpretan de otra manera, o sea, se dan un tiempo hasta el 2030, aunque fuera hasta el 2030, si desde el 2015, estamos cruzados de brazos, porque quienes son, lo dice el hoyteto del tiempo, lo recuerden, lo repiten, quienes son los principales responsables, los gobiernos, y sí, son los que pueden tomar las medidas, por supuesto, tienen que colaborar las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de empleadores, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, en su conjunto, cada uno de nosotros, desde el lugar donde estamos. Creo yo, si ustedes me permiten, que no necesitamos los informes, que son muy buenos, por cierto, del observatorio de la deuda social de la UBA, porque tenemos en la Argentina una deuda social con la infancia desde hace muchísimos años, desde antes que ese observatorio existiera, desde hace, desde mucho tiempo antes. Ahora, los dejo para cumplir con el horario. Ustedes me dirán, por favor. Muchísimas gracias, no sé si este chat es este ícono con forma de mensajito, sino mientras te leo hubo algunos aportes y estoy buscando alguna pregunta, como por ejemplo la de Claudia Quiñones, que decía, en varios semáforos de la ciudad se ven niños actualmente pidiendo más con esta pandemia, pero puede ser que se ha estado trabajando. Yo no lo había visto, disculpen, porque no estoy mirando eso, pero sí, es cierto, Claudia, sí, 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 tal cual. Sí. Bárbaro. Siguiendo también con Claudia, que preguntaba dónde se pueden recolectar datos estadísticos sobre el tema del trabajo infantil en nuestro país. Me interesa analizar el estado actual de la cuestión. Yo les voy a decir algo, con absoluta sinceridad. Hay estadísticas, y yo trabajo con sociólogas incluso que hacen estadísticas y las hacen muy bien. Yo hago la asesoría legal, ¿no? Fundamentalmente, pero por supuesto estoy en la realidad, porque es algo, yo tengo una premisa, yo el derecho lo veo siempre, lo aprendí con con Werner Goshmit, a quien lo tuve, profesor de Derecho Internacional Privado en mi carrera de abogacía. Y con esa teoría trialista del derecho él me ha impregnado. Entonces, me parece que es importante partir de los hechos que deben ser captados por la norma de una manera lógica y esto atravesado por el valor de la justicia y por los valores que tenemos tan olvidados. Entonces, a todo esto no me acuerdo ahora lo que les iba a decir. me parece que las estadísticas, si quieren les digo cuál es la última, una del año 2017, hay una del año 2004 de la EANA, EANA, hay otra que después se hizo en el año 2012, pero no fue una estadística del trabajo infantil, en fin, dentro de la, no fue una entrevista, no fue una encuesta, perdónenme, estoy diciendo mal, dije mal el término, no fue una encuesta de trabajo infantil, sino que dentro de la encuesta permanente de hogares, ahí se agregó un ítem que era trabajo infantil. Y esa precisamente no es la que les aconsejo. En el 2000, la EANA del año 2004, sí. Después en el año 2007 apareció otra, también, que daba cuenta de un montón de niños trabajando y no estudiando. Ahora, hoy, a partir de ahí se siguieron, se hacen estadísticas. Ahora, por ejemplo, se están haciendo de trabajo rural, que es, bueno, los antecedentes no se les dio, pero, digamos, es un trabajo que se está haciendo ahora, en estos momentos. Ahora, ya hay estadísticas, pero, yo lamento tener que decir esto, desde las estadísticas no confío, e insisto, no porque las hagan mal, sino porque lo clandestino, que es casi todo clandestino, no puede contarse ni medirse. es decir, los niños, en general, no los autoriza nadie para el trabajo. Cuando requiere la autorización de los padres, ¿quién la tiene? ¿Dónde se registró esa autorización? En cada una de las localidades, ¿se sabe eso? Yo estoy estudiando ese tema justamente y lo vengo estudiando desde hace añares. ¿Dónde está todo el registro de datos, puntual? Eso a mí me daría una estadística fidedigna. Está bien entrevistar a los niños, está bien los estudios de campo, está muy bien situarse ahí, preguntarle al niño, y no a la madre o al padre, cuánto trabaja, si trabaja y qué está haciendo. Eso está maravilloso, está perfecto, sirve, pero a mí no me revela todo lo que necesito saber. Porque, insisto, lo clandestino se mantiene tapado. No se cuenta, eso no se puede contar. Y no es porque se haga mal la estadística, no se puede. Una, porque no está registrado. Vamos a pensar en trabajos que no son peores formas. Y bueno, si no está registrado, si no está autorizado, cuando corresponde por los responsables legales, cuando corresponde por la autoridad administrativa, y no lo tenemos mucho como para contar. Hay que ir ahí a hacer el estudio de campo. ¿Qué se hace? Y luego, y dejando de lado eso, que se hace muy bien, ¿qué hacemos con las peores formas? ¿Cómo sabemos cuántos niños acá y ahora, mientras nosotros estamos dando esta clase, están siendo sometidos a prostitución infantil? A trabajo esclavo. Los tienen encerrados en algún lugar y están haciendo de ellos lo que quieren. ¿Quién los cuenta? Nadie. Y son una suma. Por ahí me extendí mucho la respuesta, pero bueno, no sé, ustedes dirán. Díganme, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Es excelente esta exposición. Yo quería saber sobre el informe que usted menciona, si usted lo, si usted preparó para la OIT, entiendo bien. Sí, este último informe lo estamos preparando, discúlpenme, lo estamos preparando. Cuando esté publicado y preparar un informe para la OIT no es sencillo, no es así de un día para el otro, no es, no, se mandan por etapas, es decir, es un trabajo serio como corresponde. Todavía no está ni siquiera terminado por nosotras, ¿no es cierto? En algún momento hay informes que se publican o otros que no, que los tienen ellos para adoptar las políticas, ¿no es cierto? Después que van asumiendo los países. Yo después les cuento, pero todavía no tengo nada. Este, ¿no? Bueno. Quería consultarles si de años anteriores ha habido algún, más allá de su trabajo actual, si ya ha presentado a nuestro país, si se conoce, informes sobre el tema del trabajo infantil para alguna comisión o al respecto, o es inicialmente o recién se está arrancando con... No, no, informes se hacen siempre. Si ustedes buscan en internet van a encontrar pluralidad de informes. Informes de distinto tipo y respecto a distintas actividades, sí se hacen, se hacen, ¿eh? Sí. ¿Y qué fallos de corte se pueden llegar a mencionar sobre este tema que ustedes... Ah, no, de corte no, de corte no. Yo le menciono alguno, pero estamos hablando más abajo, ¿no? De corte no. Si dije corte, me equivoqué. De tribunales, de provincias federales, eso sí, dije. Ah, federal, bien. Sí, dije federal, dije federal, pero no dije la corte. Por ejemplo, Cámara Criminal y Correccional de la segunda nominación de Río Cuarto, Córdoba, un fallo del 7 de agosto del 2020. Miren, discúlpenme, pero ahora hablando de agosto del 2020, me acordé una cosa que no se las dije antes porque se me pasó por apurarme. Ustedes me permiten que vuelva un poquitito hacia atrás. Cuando hablé del convenio 182 es muy importante tener en cuenta algo porque dije que iba a saltear la parte formal de cómo se llegó al convenio y todo eso y al final tampoco les dije esto que me parece que es fundamental. Y es que este convenio ha sido el más rápidamente ratificado de todos los convenios de la IT de los 190. En el término de dos años ya lo habían ratificado un montón de países y no solo eso, sino que el año pasado en pandemia lo ratificó el último país que faltaba y alcanzó lo que la IT denomina ratificación universal que a mi criterio no es universal sino que es la ratificación de todos los miembros de la IT porque la IT está integrada por 187 países y no por todos. No hay tanta diferencia pero igual no es universal. No importa porque el sentido es que todos todos lo ratificaron. es una cosa el reino de Tonga fue el último el año pasado a mí me llamó tanto la atención de un pandemia si ya tiene ratificación universal para mí universal entre comillas. Y bueno esto era como un aportecito más que vino relacionado con algo que les estaba comentando ah lo de los fallos y bueno y en esa época ratificación de convenio mediante apareció algún fallo también bueno acá en la pandemia a veces no sale nada y sí este que les digo de agosto del 2020 arduzo con dos S yo estos fallos los comenté a todos ellos después a ver si tengo acá algún otro a mano bueno es que es que he comentado muchos tengo unos cuantos por ahí no tengo el dato exacto ahora a ver y que rozan una barbaridad acá hay otro este es el de Río Cuarto bueno miren lo que les quiero comentar también que por ahí les venga bien ahora digamos los autos no los tengo tan a mano si ustedes me disculpan pero se los puedo pasar por supuesto pero lo que lo que les quería este a ver me estoy pensando si tengo acá no en realidad datos de otros fallos bueno les quería comentar también a veces algunas situaciones que se observan que a mí me llama mucho la atención hay una que la quiero compartir con ustedes con este asunto del COVID el año pasado en un establecimiento agropecuario fue el el RENATRE o la UATRE o la Unión o el Registro de Trabajadores Rurales o uno complementó al otro con el Ministerio de Trabajo también participaron y encontraron a un adulto de 32 años sometido a esclavitud una servidumbre sin poder salir de la finca y ustedes me dirán bueno pero esto que tiene que ver ahora y no podía estaba ahí encerrado por supuesto para vivir ni lo elemental era el tambero y cuidaba además la casa este adulto de 32 años había estado ahí desde los 12 en las mismas condiciones este este niño adulto este fue un niño adolescente adulto pasó por todas las etapas de trabajo infantil nadie se dio cuenta nunca no debe ser el único caso por eso cuando cuando les digo a propósito de estadísticas y bueno esto no se puede no se puede encontrar ahí donde está vamos a abrir todas las puertas y él estaba ahí estaba pero con un agravante más que digo esto y ya se los dejo y es que cuando fue encontrado y fue encontrado por una inspección que se realizó en materia de salud ¿no? para ver si si se detectaba o no COVID él dijo en lo poco que hablaba y no sabía leer ni escribir pero él decía que su empleador le pagaba y además él este él dijo que había estado siempre en esa condición pero contó que se sentía bien ahora porque porque lo habían rescatado por su padre porque su padre había estado en su misma situación él era el hijo aquel hijo de ese de ese trabajador adulto al que explotaban el niño bueno era este era el hijo de aquel trabajador que murió ahí esto se los cuento simplemente como llamativo ¿no? no otra cosa pero no me digan que no duele el alma Sí, la verdad que sí es 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 muy doloroso es muy doloroso Excelente doctora la exposición muchísimas gracias y es muy interesante este tema Bueno, gracias desde el derecho internacional me interesa a mí y bueno le agradezco le agradezco sus comentarios y esta charla que me aportó mucho Bueno muchas gracias a todos ustedes gracias por interesarte por interesarse por este tema que al cual no se le da no sé cómo decirlo ¿no? pero al cual no se le da la importancia que tiene está bastante maltratado en todos los ámbitos en todos los ámbitos maltratado o destratado directamente así que bueno gracias por el interés Muchas gracias doctora Bueno Liliana muchísimas gracias a vos por tu tiempo por la paciencia con las cuestiones informáticas nada más que de mi parte de mi parte que saludarte bueno muchas gracias y también a los asistentes será hasta la próxima muchas gracias a todos y todas buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ay mi amor ¿a quién me escuché ahí? no me lo puedo perder eso tenía que haber un niño en algún lado buenas tardes yo les hago una te voy a leer a mi amor a mi amor a mi amor Gracias.